La renuncia de Culfas implicó lo que sería una autodenuncia del gobierno por presunto caso de corrupción, lo ponemos entre signos de pregunta, en el gasoducto Néstor Kirchner. Bueno, y el juez Rafecas, que hace apenas unas horas toma la causa, ya decidió que lo va a citar a Culfas a declarar como testigo en esta causa. Ustedes saben que un testigo está obligado a decir la verdad. Sergio Fariati, toda la información. Contanos, Sergio. Sí, Loreguille. Bueno, lo acaba de firmar el juez Rafecas Matías Culfas, el reciente ministro renunciado de la producción, citado para el día viernes. Este viernes a las 10 de la mañana tiene que presentarse sí o sí acá en el tercer piso. Lo que quiere hacer Rafecas es despejar las sospechas sobre este gasoducto, la licitación. Concretamente, el juez concentra tres denuncias y el objeto que se investiga es si estuvo direccionada o no la licitación. Quiere despejarlo y para eso, ante rumores off the record que se le han atribuido al exministro, lo quiere escuchar de primera mano para preguntarle, bueno, si hubo irregularidades y si la sabe, está al tanto, cuáles fueron para tener los detalles. Así de esta forma lo cita a Culfas para el próximo viernes a las 10 de la mañana. También al funcionario del área, Antonio Pronsanto, para el próximo lunes a la una de la tarde. Y hoy, durante el día de hoy, va a haber un segundo operativo, Lorena, en la Secretaría de Energía. Lo que se va a tratar de obtener es los pliegos de una segunda licitación que hubo en torno al gasoducto que tiene que ver con los famosos caños de tuberías. Vos sabés que se habló mucho, incluso de ello habló la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner. Así que, medidas muy fuertes de aquí, desde los tribunales de Comodoro Pi, donde por último, te agrego este dato, Lore, también se decidió escuchar, esto lo firma Rafecas, a expertos que extraen justamente de diferentes empresas de vaca muerta para conocer sobre los aspectos técnicos que se necesitan para la construcción de un gasoducto. Así que, novedades muy importantes en Comodoro Pi y que por ahora lo ubican a Culfas como testigo, más allá de las denuncias estas de las que te das cuenta, ¿no? Sergio, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Sabemos que Rafecas salió sorteado, es el juez que previno, es decir, todas las denuncias le tienen que querer a Rafecas. La pregunta es, porque viste que en Argentina siempre las causas las empiezan a pelotear. Sí, lo puede recusar porque era el candidato procurador. Claro, fue candidato procurador general de la Nación, el kirchnerismo no lo quiso aprobar nunca, lo tuvieron durmiendo el pliego. Alguien va a recusarlo a Rafecas para lograr que la causa empiecen a pelotearla y ganar tiempo. Sí, sí, yo también especulo con lo mismo, Adrián. Incluso hay, intervienen dos personas que te diría que están muy enfrentadas con el kirchnerismo. Estornelli. Rafecas, claro, Estornelli, el fiscal del caso Cuadernos, recordemos los varios discursos en los que se hizo referencia a Estornelli por parte de Alberto Fernández o de la propia vicepresidenta. Vamos a hacer toda la ingeniería para sacarse a Rafecas y Estornelli de encima y vamos a estar en el 2025 viendo a ver cuál es el juez competente. Mirá. Totalmente, totalmente. Sobre todo porque acá, bueno, se está, al menos en lo que vimos esto, tengamos en cuenta que las denuncias fueron ayer, ya hoy hay una primera citación a Culfas. Algunos dirán, por eso yo señalaba, de que se lo ubica por ahora como testigo. Algunos dirán, bueno, él podría también estar involucrado en estas supuestas irregularidades y lo que la prudencia indica es que no se lo cite como testigo porque tal vez mañana pueda convertirse imputado. La situación, para tratar de explicarlo muy claro, Argentina tiene frío, necesita gas para producir y hay una enorme garrafa en Neuquén. Para eso necesita un enorme caño para conectar a Argentina, particularmente a la zona de Buenos Aires. Lo que dice el gobierno es que el gobierno, o sea, lo que dice Culfas, que recién se fue del gobierno, es que el gobierno habría querido favorecer a Techint o a otros grupos económicos en un negocio de unos 500 millones de dólares. Por el momento lo que vos tenés es frío o a la industria le va a faltar gas o lo vamos a pagar más caro porque ese caño de 33 milímetros o 31 milímetros, según Culfas, habría sido favorecido por el kirchnerismo. Que son justamente funcionarios de la Secretaría de Energía que responden a la cámpora, o sea, Cristina Fernández de Kirchner. Exactamente, y comparto la preocupación con vos, Guille. Vos sabés que yo estaba preguntando, me dicen que el juez Rafecas es consciente que toda esta judicialización de todo este conflicto, obviamente, más allá de que si existieron o no hay irregularidades y que hay evidentemente un conflicto político, no hace otra cosa que empiojar justamente este proceso para la construcción final del gasoducto. Esa la conocemos clarito. Una de las dos. O se resuelve rápido como para sacarse la cosa encima y acá no pasó nada. O en el año 2054, con los futuros conductores de Todo Noticias, que van a tener ya inteligencia artificial, dirán, en el año 2022, Sergio Farrell anunció que empezaba la causa y que va a quedar en la nada. Hemos visto que ha sucedido en otras causas, ojalá no sucediera con esto, pero los argentinos tenemos mucha experiencia en que nos tomen por tontos. En que se dilaten las causas eternamente. Gracias.